Sube hasta el Calvario, sube con la cruz, sube la Calvario, sube el buen Jesús, sube hasta el Calvario, sube con la cruz. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo, en la primera estación, Jesús condenado a muerte, te adoramos Cristo y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz reviviste en la cruz. Según todo lo que tenían previsto y preparado, en aquella falsa de juicio, Jesús es condenado a morir en la cruz. Convenía que su voz dejara de oírse, convenía el silencio de sus palabras.